Un saludo. Os dejo el enlace aquí abajo y en comentarios. Nos vemos pronto. Un saludo. Voy a leer lo que yo, bueno, originalmente es en inglés pero la traducí en español y eso es lo que yo decía. Soy una persona horrible, no soy digna en absoluto, tengo ganas de no ser nada. Bueno, mi compañero y yo dejamos de trabajar, mi compañero no quiere ser nada. Creo que esta mañana la esposa de Fulano de Tal nos dijo que quería hablar con alguien y quiere saber nada más sobre religión. Eso realmente me desanimó hoy. Y bueno, reflexioné durante todo el día si realmente estaba limpio y si realmente soy digno de tener el Espíritu del Señor. Sé que en este momento no soy digno porque no me he arrepentido del error que hice durante mi misión hace unos cuatro meses. Es difícil. Mi compañero en aquel entonces era el el del Fulano de Tal. Era una persona muy infeminada y primero quería alejarme de él. Cometí el error de confiar demasiado en lo que diría. La relación casi se volvió sexual. No tuve sexo con él, ni lo acaricí, ni le hice más que yo. Luché con una atracción que tenía con él. Sé que me sentí fuerte, pero sabía que tenía que mantenerme despierto y esos sentimientos. Algunas veces esos sentimientos vuelven y deseo no tenerlos nunca. Quiero servir al Señor y quiero bautismos con versos. Pero esto me ha persiguido casi cuatro meses. Es por eso que me siento digno e inútil y que soy un misionero horrible. Y todos los fracasos que han sucedido durante estos cuatro meses se deben a que no le he dicho a mi presidente de misión mi debilidad por temor que me envíen en casa temprano. Realmente me gustaría terminar la misión y regresar con honor. Es por eso que suplico piedad y creo que ha afectado a varios de mis compañeros, incluyendo este. Mi compañero no quiere hablar conmigo y bueno, nadie me entiende. Quiero tener éxito. Quiero seguirme en el templo algún día. Quiero tantas cosas. Todo lo que quiero es estar feliz de sentir alivio y que mis cargas sean ligeras. Realmente necesito la ayuda de nuestro Salvador. Quiero ser limpio y ser libre y ser elevado. Realmente se ha ido duro para mí durante estos últimos meses. Me di cuenta de que necesito estar limpio y de esa manera el Salvador puede ayudarme. Pero tengo miedo. No quiero la humillación de otras personas. Quiero cambiar para mejor. Quiero ser fuerte. Quiero progresar. Quiero hacer lo correcto. Pienso en cuántas veces crucificamos a Jesús y perforamos sus manos y hacemos todo lo posible para satisfacer nuestras propias necesidades. Bueno, mi compañero sugirió que llegáramos a casa. Y bueno, me alegro porque ahora puedo escribir y guardarlo. Sonó el teléfono mientras el élder fulano de tal estaba en el baño y preguntó si respondió al teléfono. Le dije que no porque podrían haber sido las oficinas. Luego respondió que sabían que estamos aquí. Y dijo que los asistentes vendrán esta noche. Y le pregunté por qué. Dijo porque no teníamos el espíritu hoy. Porque estábamos deambulando. Fuimos a buscar varias referencias, pero no estaba ahí. Supongo que mi compañero se desanimó y luego sucedió que volviéramos a casa. En este momento ha costado y supongo que está molesto. La verdad es que yo creo que él llamó a las oficinas. Pero él nunca me dijo nada. Porque luego ellos nos volvieron a llamar. Es muy posible. Es muy posible. Bueno, vinieron los asistentes. Pero psicología, eso me afectó. Eso fue tan triste. Y luego cuando él se enteró que yo estaba llorando, él se dio cuenta. Y luego él me empezó a alentarme. Dijo, mira Rubén. Mira, élder. No va a pasar nada. Tú estás bien. Porque él se dio cuenta. Yo creo que... Que estabas muy afectado. Sí. Y luego lo bueno es que cuando llamaron a los asistentes eran nada más cambios de misioneros. Y me dieron un nuevo élder. Y luego no pasó nada. Pero sin embargo yo tenía esto. Y yo pasé a más personas. Y luego como en mayo, como unos... Ya casi me faltaba un mes para terminar. Especialmente me hicieron las líderes de zona. Pero me acabó de la conferencia de zona. Ni siquiera empezó a nadar, ni siquiera a las 10 minutos. Él dijo, todos ustedes son pecadores. Y él se fue. Nos dejó humillados. Nos dejó a todos. Todos los misioneros estaban callados. Todo bueno que vamos a hacer. Y tuve mi último compañero. Tuve otros compañeros. Entré a uno. Y luego otro compañero que me cayó muy bien. Y luego ya estaba con mi último compañero de Oaxaca. Ese último compañero no llevé bien con él. Y luego yo le dije. Y al principio tuvimos las entrevistas. Antes que hubo la conferencia de zona hubo las entrevistas. Y yo hablé. Bueno. Y él ve cómo está con él. Y yo todo. Bueno, estamos mejorando. Y todo. ¿Por qué? Tú siempre tienes problemas con los compañeros. Él me dijo así. Y luego. Más te vale el de... Y él dijo. Tú. Y la masturba. Yo no he hecho eso. Y yo caí otra vez. Pero yo llamé al presidente. Pero se enojó conmigo. Y yo le dije. Voy a trabajar mejor. No. Tú trabajas más digno. Eso es lo que me dijo. Y luego tuvo la conferencia de zona. Y luego en la conferencia de zona. Él dijo. Todos ustedes son pecadores. No estamos teniendo bautismos. Y se fue. Se largó a la mierda. Yo voy a decir. Se largó a la mierda. Totalmente. Totalmente. Y había un misionero de mi generación. Que yo sé. Una semana después. Lo enviaron a su casa. Luego temprano. Un mes temprano. Y luego. Ok. Sí. Sí. Es un abuso psicológico terrible. Exactamente. Exactamente. Era. Ese presidente de misión. Era tan manipulador. Bien. Él decía cosas así. Para aumentar los números de bautismos. Y sí. El presidente de misión. Salió con la suya. Sí. Sí. Y aumentó los números de bautismos. Pero no le importaba todo lo que les iba a afectar psicológicamente a todos los misioneros. O sea. Cómo los dejaba devastados emocionalmente. Destruidos. ¿No? Con la autoestima por los sueltos. Nos reconciliamos. Pero luego. Tres días después. Ya. Ya casi iba a terminar mi misión. Tuve mi última entrevista con el presidente de misión. Yo pensé que no iba a ser mi última entrevista. Porque yo pensé que iba a ser otra entrevista. Por la despidida. Porque nos faltaban unos días antes. Y luego. Él me dijo. Tú no estás bien. Ni los aseminados van a ir al cielo. Básicamente una hora casi hablando conmigo. Compartiendo escrituras que vamos a limpiar. Y luego. ¿Sabes cómo terminó él? Me lavo mis vestidos. Él dijo eso a mí. Yo le acuerdo totalmente lo que me dijo. Eso. No jamás lo voy a olvidar. Básicamente mandándome al infierno. Y amenazándome a regresar sin contestar. Pero mira. Yo terminé con honor. La ironía. Porque. Porque. No. Porque no hice nada malo. No. No cometí el pecado. No hice. No tuve relaciones sexuales. Bueno. Y me hice acto sexual con él. Pero quería preguntar preguntas tan íntimas. Tan. Quería saber más detalles. Yo le dije. No. No. Nada más lo abracé. Sí. Yo le dije. Ya no más. Pero básicamente diciendo. Si tú. Tú estás al barrio. Tú vas a salir. Vas a estar perdido. Si tú no. Tú no te enfrentas con esto. Entonces tú vas a tener que. El presidente destaca. Bla 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 bla. Amenazas. Y básicamente me mandó al infierno. Aunque él dijo. Me lavó los vestidos. Y luego. Esa noche. Escribí. Que yo soy malo. Lo mejor voy a terminar con deshonor. Quería. Quería cometer. Esa misma noche. Porque como no lleve bien con mi compañero. A él no le importaba. A mí no me hacía un pío. Claro. El próximo día. Ese mismo líder de zona. Decidió hacer divisiones conmigo. Tal vez. El presidente de misión. El sitio mal. No sé. Pero ese. Ese mismo líder de zona. Me mandó a mi barrio viejo. Es básicamente. La ironía. Es que me salvó la vida. Porque yo vi tanta gente. Que tanto me estimaba de mí. El el de hoyos. Que tan buen misionero. Toda esa gente. Que. Que me apoyaban. Que me amaban. Y luego yo le dije. A lo mejor voy a terminar con deshonor. Pero por lo menos. Yo tengo gente que me aprecie mucho.